Fanáticos que están diciendo que se me cayó un ídolo, que perdí, que si lo otro, bye Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show La cosa está picante mi gente, Arcángel les responde a sus demagogos, a sus detractores mi gente Y la cosa se está poniendo caliente, caliente Fanáticos que están diciendo que se me cayó un ídolo, que perdí, que si lo otro, bye Que les vaya bien en su travesía Que yo me quedo con los que son míos Maravilla de corazón, nunca de ocasión Los fanáticos que se me cayó un ídolo Les voy a dedicar su canción, ya que se les cayó su ídolo Cada cierto tiempo hay que limpiar la casa, me quedo con mis fanáticos Arcángel la maravilla dejó este mensaje para algunos colegas que le tiraron la mala Me han tirado la mala dos o tres colegas, trataron de meterme el pie y se rompieron el tobillo Yo sé quiénes son, cuando me vean no me saluden Sean hombres y déjense sentir, hijos de su bendita madre Estos fueron palabras de Arcángel mi gente Esto es Dash & Echo Show Noticias Calientes